Ciudadanos coincidieron sentirse seguros ante la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en el puerto de Acapulco. ¿Por qué tienen una estrategia muy buena? Sí, sí los he visto. ¿Y cómo se siente ya al ver estos recorridos? Pues más segura, con más seguridad. ¿Por dónde los ha visto usted? Pues en diferentes partes de aquí del puerto. Ayer anduvimos por la parte de rumbo al aeropuerto y había varios camionetas de la Guardia. Ellos cuidan bien, cuidan. Y estamos bien protegidos de ellos. Y lo vamos a sentir mucho cuando se vayan. Vendo en la noche, en la cena, siempre andan recorriendo ellos para arriba y para abajo, andan. Ellos hacen buen trabajo. Sí, es constante. Hay mucha vigilancia. Parte de la estrategia de seguridad son los recorridos de vigilancia en rutas del transporte público. Incluso se les puede ver a las 6 de la mañana en la estación de la Cabús del Malecón en labores de vigilancia. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.